Vivo aquí en Estancia Por Fin, Tierra del Fuego, fin del mundo. Viviendo en La Pampa es imposible que no te enamores de ella, entonces si estás enamorado de algo da gusto poder compartirlo con el resto de la gente. Hay y existe la cultura andina, están los quechua, los aymaras, todavía se conserva la forma de cultivar todo lo que es el rescate de las lanas de llamo, las alpacas, usando los telares de las antiguas culturas andinas. Y eso no se puede perder. El baile es como mi pasión, no podría vivir sin bailar, sin escuchar música de aquí, de la isla. Me siento contento, feliz, cantar a caballo, correr, por la orilla de la playa, así, es muy hermoso. Ojalá nos termine la tradición de la isla mucho. Donde estamos en este lugar es un pocará. Aquí vivían los licanantayas. Sus pucarás también estaban hechos según las referencias del cielo, del solsticio y de los equinoccios. Las actividades que nosotros hacemos con los turistas son de dos tipos. Una que se hace de día, visitando los lugares donde las comunidades indígenas observaban el cielo, donde el yatir y el chamal lo hacían. Y la otra actividad es de noche, es observar el cielo. Es sorprendente que un grupo de personas, reducido en comparación a otras culturas, con tan pocos recursos, ni siquiera se trabajaba el metal acá en la isla, hayan llegado a generar esculturas tan grandes, tan magníficas como los moáis, las diferentes presencias de vestigios arqueológicos que podemos encontrar en la isla. Me siento como orgullosa de tener mi cultura y que a otras personas les interese y les agrada. Porque a nosotros nos enseñaron desde muy pequeños a cuidar y a proteger, a sentir. Caminar en el desierto, tener esa experiencia, no vuelve a la tierra, a la naturaleza. La isla es un lugar muy hermosa, ya pisando ahí la mocha, se siente feliz. Lo más lindo de tener el caballo y carreta, para vaciar. Vengan a conocer esto que es un último reducto del mundo, donde aún es pristino. Puedes vivir, sentir, admirar la inmensidad. Experimentar la soltura, experimentar el ambiente que se arma acá. Y que hacen, en el fondo, un buen video.